Ramiro Pruneda, Liniero ofensivo. Que sea mi compañero y colega y amigo aquí en LFA, Carlos Rosado, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Luis? Un placer saludarte. Ramiro, ya bien lo mencionabas, jugador de la NFL y ahora pionero también y de los grandes jugadores de la LFA que tendremos como invitado y que nos contará su historia de cómo trascendió su vida en el fútbol americano. Amigo Ramiro, ¿cómo estás? Antes que nada, muchas gracias por tomar la entrevista. Es un placer, como bien lo dije, estar entrevistando a otra leyenda del fútbol americano nacional. Como bien lo comenta Carlos, pasaste por la NFL Europa, pasaste por la NFL, ya fuiste bicampeón en la LFA, ahora cambias a otro equipo en la LFA, pero vámonos por el principio mi amigo. ¿Cómo has pasado esta situación, este encierro, este confinamiento, esta cuarentena? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, antes que nada, un saludo para todos. Charlie, Luis, muchísimas gracias por la invitación a todos los profesionados de la LFA, de todos los equipos de los ocho de los que conformamos la liga. Pues algo complicado al principio, con mucha incertidumbre de lo que realmente podía pasar o no podía pasar. Muchos de nosotros seguimos con la preparación físico-atlética, teniendo juntas por este medio para mantenernos al tanto de lo que iba a ser el playbook conforme a la temporada de la LFA. Y bueno, hasta que se hizo oficial, ahora sí que por lo que se alargó todo este confinamiento, esta cuarentena, y que dio por concluido o cancelada la temporada 2020. Pero bueno, difícil, complicado, pero bueno, primero en la salud, y eso es lo más importante para nosotros. Muy bien, Ramiro, y te hemos visto en redes sociales que estás preparando con todo. Estás prácticamente, yo creo que de los últimos cinco años, en tu mejor condición física. Yo te vi jugar este año, la verdad, muy bien preparado. Y bueno, ¿a qué se debe esa motivación? Justamente como lo mencionas, digo, realmente cuando empezó el proyecto de la LFA, pues hasta cierto punto lo habíamos tomado a la ligera. Estábamos viendo los promedios de edad de los jugadores que estábamos, o de los que estábamos conformando la liga, pero conforme se vio, o sea, se fue dando el crecimiento de la liga, y sobre todo con lo que pasó el año pasado, con este convenio, con la CFL, y la manera en que los jugadores sobresalieron allá en Canadá, esto nos motivó a seguirnos preparando, porque ya los muchachos recién egresados del Liga Mayor, de UNEFA o de Conaday, están ansiosos de tener esa oportunidad de jugar profesionalmente la LFA y buscar una oportunidad para la CFL. Y creo que no nos podíamos quedar atrás, y la preparación tenía que ser acorde a la experiencia, y obviamente la exigencia iba a ser más, así que, bueno, conocemos ya nuestro cuerpo, la experiencia que nos ha dado a lo largo de estos años, y esa fue parte de la motivación para seguirnos preparando. Ramiro, qué bueno que estás tocando ese tema, y más que, y quién mejor que tú, que has estado desde el principio en la LFA, estuviste aparte en el equipo bicampeón, en el equipo de Mayas, y quién mejor que tú para poder decirnos, hablar sobre esta evolución de la liga, y sobre todo, cómo sentiste el cambio en este quinto año que estaba empezando y que se quedó a la mitad, con toda esta camada y esta generación de jugadores de liga mayor, que sin duda ha sido la mejor en los cinco años de la liga, pero es justamente por lo que dices, porque todos tienen ya ese deseo de dar el brinco a la CFL. ¿Cómo sentiste el nivel este año? Bastante fuerte, digo, lo hemos visto en la preparación de los chavos, generaciones de los aztecas, de los VLAB, de Borregos, de Borregos México, de Borregos Monterrey, como fundidores, dignos, los mismos cóndor, de la manera en que han ido creando este conjunto de jugadores, tanto egresados de Pumas, de Águilas Blancas, de Burros Blancos, de Vinces, de la UVM, de aquí del Valle de México, que es donde más están alimentando jugadores para los equipos de aquí del Estado de la Ciudad de México. Increíble. De hablar del año uno, hablar al año cinco, en el que estamos actualmente, que bueno, por esta situación no se pudo concluir, enorme el crecimiento, a pasos agigantados, creo que, bueno, todavía falta mucho, todavía falta mucho por seguir creciendo, pero de lo que se vivió en el año uno a lo que se estaba viviendo en el año cinco, es increíble y es un grato sabor de boca que te deja el hecho de que los chavos estén tomando con la seriedad, la preparación y la disciplina para poder afrontar una temporada como la que estábamos viviendo en esta temporada cinco. Efectivamente, ha habido un cambio muy grande, ¿no? Una evolución cada año en la LFA, pero cuéntanos un poquito más, ¿qué es más? ¿Es más rápido? ¿Los golpes son más fuertes? ¿Los jugadores además de estar mejor preparados tienen más fútbol? ¿En qué aspecto ha crecido la Liga en estos años? El primer aspecto que voy a resaltar es la preparación física porque obviamente sabemos muchos que para nosotros no es nuestro ingreso principal, nuestro trabajo principal y muchos dejaban para después la preparación física dentro de los entrenamientos. creo que esa es la primera parte que mejoró el acondicionamiento físico, la capacidad físico-atlética en general de los jugadores veteranos de los que estamos desde la temporada uno a los jugadores egresados recién salidos de Onefe y de Conadre es increíble. La otra, la madurez con la que se están tomando las cosas y la seriedad en cuanto a la preparación el estudio de video la forma en que los playbooks y los equipos están creciendo esa gama de jugadas porque antes era un básico el fútbol porque entrenábamos dos o tres veces por semana para enfrentar la temporada el día domingo. Ahora no, ahora se hace una preparación previa un estudio más a fondo a conciencia y creo que estos tres aspectos han crecido de gran manera y es bueno porque eso va a ayudar al fútbol de México a que siga desarrollándose. Ramiro, tú vienes procedente del equipo de los mayas, este equipo no salió por diferentes circunstancias esta temporada de ahí se hizo un draft del equipo de mayas para reforzar los equipos de la LFA tú te cambiaste de equipo tú te vas al equipo de pioneros de Querétaro ¿cómo te acoplaste? ¿cómo fue tu llegada? ¿cómo te has sentido en este equipo a pesar de que es un equipo que no participaba en la LFA? ¿cómo te has sentido y cómo has visto al equipo sobre todo tú con la experiencia que ya traías? fíjate en un momento sí los noté te podría decir que algo desconcertados porque no sabían el nivel que se iban a presentar en la LFA o la manera en que iba creciendo por algo ellos tomaron la decisión de cambiarse de liga a la LFA porque representaba un mayor reto y era el paso a seguir dentro del proyecto de pioneros la familia pioneros y creo que al momento que llegó tuvieron que modificar conforme fue avanzando la temporada porque sí se les veía con esa ansiedad un poco desmedida en lo que estaba representando la temporada para nosotros sobre todo el primer juego enfrentar al campeón al equipo de Condors la manera en que se había reforzado con Durán como linero defensivo con Zahid como receptor entre otros que te voy a mencionar con los receptores era increíble la manera en que se venían preparando y enfrentaste en el primer juego contra ellos si el equipo cuando se ve arriba en el marcador dentro del primer segundo cuarto después la ventaja va cambiando y el equipo pierde un poquito la cabeza creo que desmedido el ánimo que tenían las ganas de demostrar el equipo que éramos en pioneros pero poco a poco se fue asentando y el mejor juego que pudimos haber dado fue allá en contra de Dinos donde el equipo logró esa conjunción la defensiva cuidado cuidado con ese tema buen amigo pero bueno era parte de lo que venía trabajando la defensa lo que había visto con Condor lo que se había visto con fugidores lo que se había visto con Raptors que habían estado aguantando ofensivamente había sido complicado ahí por ahí en el tercer juego se hizo un cambio en la coordinación ofensiva se cambió un poco el plan se tomó lo mejor que se estaba haciendo más se agregaron cosas nuevas y en lo que iba retomando el ritmo del equipo yo creo que hubiéramos cerrado de muy buena manera la temporada y cuando se enfrentaron contra Dinos contra nosotros la verdad la defensiva se veía muy rápida un equipo grande un equipo fuerte los tactos defensivos Diego Ruiz cruzaba la línea rapidísimo esos linebackers se movían muy bien han ido evolucionando pero cuéntanos un poquito más de tu vida de tu vida profesional tú que estuviste tres años en la NFL pasaste por diferentes equipos y después llegas a la LPA ¿qué le brindas? ¿qué le enseñas a esos jugadores de la manera de cómo se tienen que preparar para ser jugadores profesionales? tú lo viviste a ti te tocó llegar a Kansas City saliendo de Onefa ni siquiera pasaste por la NFL Europa y ese brinco es muy complicado también para la gente de México porque jugadores como tú como el Tyson que están en la LPA que pasaron por la NFL ¿qué le pueden brindar a todos estos jugadores? lo primero de la experiencia creo que a ti como coach cuando estuviste ahí en Dinos o en algún otro equipo justamente la preparación el cómo cuidar tu físico mentalmente y obviamente la parte física las lesiones la manera de no descuidarse no desvelarse la alimentación que es algo que sí debería de ser un tema muy importante porque aquí en México estamos muy acostumbrados de que la alimentación somos demasiado flexibles para muchas cosas y no lo tomamos en serio como debería de ser porque ahora sí que el cuerpo es realmente lo que comemos y esto es justo lo que podemos nosotros como permear parte de la experiencia que vivimos dentro de la NFL la alimentación los estiramientos la flexibilidad todo este tipo de aspectos que es justamente ahora en el año 5 que lo tomen en cuenta porque en ese momento en el año 1 en el año 2 el año 3 eran un poquito renuentes en esa parte física diciendo con 1 o 2 meses de preparación previa a la temporada con eso voy a llegar a punto ahora no tú puedes ver en las redes sociales de todos los equipos como la preparación continúa ahora que estuvimos en cuarentena y van a empezar en el mes de junio van a empezar en el mes de julio 6 o 8 meses previos a lo que empieza la temporada para el próximo año creo que esa es la primera parte que nosotros tanto Tyson yo tú como coach pudimos compartir con ellos obviamente la preparación y el estudio ese nunca se puede terminar con constante capacitación sobre técnicas fundamentos porque eso es lo que hace el fútbol entre tu mejor domines los fundamentos lo básico del fútbol de tu posición de la ofensiva o defensiva eso te va a llevar a ser mejor jugador corrijo un poquito ahorita mi amigo este Ramiro al principio comenté que estuviste en la NFL Europa exactamente como bien dice Charlie tú brincaste directamente de liga mayor a la NFL amigo Ramiro ahorita con con lo que viviste en la NFL con tu paso por la LFA con la experiencia que ya tienes y la madurez de jugador ¿por qué crees tú o qué crees que te hizo falta para haberte quedado más tiempo en la NFL y qué le hace falta a los jugadores mexicanos para que sigan llegando? Fíjate ¿qué me hizo falta? me pudiera decirte si es suerte si fue preparación pudiera haber ni un detalle que sí pudieran ser que no pudieran ser al final de cuentas es una de las ligas más competitivas del mundo estar en un entrenamiento donde en un training camp donde llega a haber más de 100 jugadores o 100 jugadores donde se va a reducir el roster a solamente 53 y 8 jugadores en el practice squad es constante la lucha y la pelea logramos por ahí estar 3 años 3 años y medio donde ya no pudimos renovar un contrato ¿qué me faltó? no sé pudiera ser muy duro con mi crítica tal vez no sé es que si hay mil factores que te podría decir y a la vez a lo mejor son en los que más me fijé para poderme preparar para poder llegar pero me voy a quedar con la parte de la disciplina que conlleva en la preparación previa obviamente nosotros estuvimos en un proceso algo largo muchos de nosotros Rolando Mauricio Charly estuvimos a los 24 25 años de edad algunos todavía después de esta edad llegando a los campamentos de NFL Europa diferencia de lo que está pasando ahorita Isaac Isaac tiene 21 años creo que tal vez llegamos tarde tal vez llegamos a tiempo la maduración de físicamente o lo que puedes procesar en cuanto a tu proceso para poder estar ahí creo que hubiera ayudado llegar uno o dos años antes sí efectivamente la preparación quizás llegar un poquito antes a la NFL en lugar de la NFL Europa pero bueno al final así suceden las cosas y ahora bueno la oportunidad con Isaac llegando a los 21 años pero Ramiro bien me ha tocado dar pláticas contigo y has contado tu historia y es muy interesante porque no solamente ustedes ven a Ramiro Prunera a más de dos metros de estatura grande, fuerte que se puede mover pero viví un proceso difícil para llegar a adaptarse al fútbol americano ¿puedas de la cerrada me parece? ¿o estabas delgado? ¿cómo cambió tu cuerpo? ¿qué consejo le puedes dar a toda la gente a todos los jóvenes que nos están escuchando y que nos cuentes un poquito de cómo llegaste al fútbol americano? fíjate digo así como lo mencionas yo empiezo hasta los 14 años de edad a jugar fútbol americano en la preparatoria 2 de la Universidad de Nuevo León y justamente pues empiezo de liniero pero cuando yo me ofrecen beca para el Tegre Monterrey para la categoría intermedia yo empiezo a jugar como a la cerrada era todavía no llegaba a los 2 metros y pesaba apenas cerca de los 100 kilos o sea realmente sí estaba delgado por ahí un apodo que tenía Liga Mayor que me decían el lápiz por aquí de lo delgado y el cabello bastante corto entonces sí era complicado pero surge parte de la historia donde en mi primer año de Liga Mayor apenas estaba teniendo dos semanas como a la cerrada algo parecido a lo que pasó con Isaac donde no estaba teniendo la participación que yo le hubiera querido como a la cerrada y en eso el coach Boca le dice vente de liniero ofensivo a mí en ese momento el coach Carrey el coach Raúl Martínez dice ya la cerrada no vas a tener juego ¿quieres estar en el campo todo el tiempo? vente de liniero ofensivo una situación bastante similar y yo cuando llego a mi primer tazón azteca en mi primer año surge ahí la historia aparte de las pláticas y conferencias en las que hemos compartido donde el coach Frank le comenta a mis papás o sea ¿cómo les caería un millón de dólares? Ramiro Poneo su hijo Ramiro se los puede dar entonces yo en ese momento era así de dónde, cómo ya hasta el año siguiente hasta mi segundo año de Liga Mayor pues platica conmigo viendo la posibilidad en el 2003 de que existe el NFL Europa porque ya ves que en el 2004 se va rolando bueno fue el 2003 y en el proceso 2004 se va NFL Europa juega con el Tondo de Rovelin queda campeón con el Tondo de Rovelin y ahí es donde es seleccionado por Arizona entonces ahí es donde surge la historia yo en mi primer año de Liga Mayor estaba pesando 108, 110 kilos aproximadamente para mi segunda temporada en el 2003 obviamente la preparación de lo que yo tenía en mente llegó a pesar 140 kilos y eso es lo que me mantengo durante mis siguientes cuatro años de Liga Mayor en 140 kilos 139 y 138 para justamente poder llegar a jugar en la NFL así que fue la preparación la alimentación gimnasio dobles sesiones el estudio de video y bueno gracias que tuve la oportunidad con el Coach Fran y con el Coach Curry de poder tener toda esta preparación para llegar a punto hacia las pruebas curiosamente o casualmente los últimos tres jugadores por decirlo así que han llegado a la NFL han sido linieros ofensivos y han sido los tres del equipo de Borregos Monterrey o sea ¿a qué se podría deber esto amigo Ramiro a la preparación que tienen ahí el equipo de los Borregos a la medida la talla que tienen allá en el norte digo parte obviamente de la talla que se puede tener de la gente del norte pero también hay jugadores muy grandes aquí en el centro de México podemos ver una línea de los pumas de la universidad también podemos ver una línea de las águilas blancas de los burros blancos es increíble el tamaño que puede tener por medio en arriba de 1.90 de estatura pero justamente lo que te digo y es parte integral la preparación físico-atlética la alimentación y obviamente el estudio de tus fundamentos de tu técnica eso es lo más importante y contrario a lo que se creerá de la cultura mexicana donde dice bueno somos chaparritos pero si vemos las estadísticas la mayor parte de los jugadores en las últimas dos décadas que se han ido a la NFL por parte de México pues ha sido gente entre linebackers y lineeros defensivos y lineados ofensivos digo receptores obviamente tenemos a Marco Marco a Juan Gón a Rosado digo aquí mi compadre pero si hemos sido más lineeros y justamente entra esto la preparación físico-atlética digo vemos los videos de lo que nos Charlie en el arte de correr trayectorias ese estudio como él lo hace como él le explica es parte de lo que te deja como experiencia y como hábito de estudio lo que vivimos en NFL Europa o en NFL efectivamente y mucha gente cree que en Estados Unidos hay gente muy grande pero hay carencia también de lineeros ofensivos de jugadores grandes de lineeros defensivos y bueno la oportunidad ahí está para los mexicanos para la gente que juega en esa posición pero yo quiero que lo vayamos más a fondo porque ya lo has tocado lo que es ser un jugador profesional una persona profesional porque el fútbol americano te enseña muchas todo esto te enseña esos valores y tú lo has demostrado no solamente en el campo sino también fuera del campo también como has crecido en ESPN y quiero que nos cuentes un poquito la magia cuál es la clave para ser profesional porque muchos dicen si eres profesional porque eres disciplinado pero qué requieres para ser una persona profesional en todos los aspectos yo justamente lo dijiste en esa palabra la disciplina conlleva muchos aspectos muchos valores dentro de de tu vida en lo personal en lo profesional en cualquier ámbito hasta para con tus hijos es muy importante la disciplina porque puedes tener mil sueños dentro de de tu vida de los que pueden estar ahí flotando y dando vueltas en tu cabeza pero en el momento que tú decidas convertirlo en una meta porque digo es parte de lo que de la filosofía que yo maneja en el momento que yo decida agarrar ese sueño y ponerlo como una meta y haga un plan de trabajo y con disciplina yo lo pueda llegar voy a conseguir la meta y creo que para poder ser mejor día con día es estar dispuesto a aprender dispuesto a escuchar y obviamente dispuesto a trabajar en lo que se necesita en el momento que se necesita creo que día con día tú puedes aprender de cualquier persona y creo que mientras tú estés consciente de que tú sigues en un proceso de aprendizaje vas a llegar a donde tú quieras porque en el momento que tú digas ya aprendí lo que tenía que aprender ahora sí ya me la sé todas es cuando vas a estar desanimado al fracaso así que siempre con una mente abierta siempre dispuesto a aprender para poder crecer oye Ramiro en semanas pasadas platicamos aquí con Tyson y nos platicaba una anécdota con la NFL donde él creía que no iba a jugar y la asignación de ese juego era únicamente estar enfrente del coach y todo el tiempo estar cubriéndolo ¿no? para evitar que le lea las señales exactamente ¿qué nos puedes contar tú Ramiro una anécdota que quieras compartir o que puedas compartir acerca de la NFL ya sea buena o mala no importa pues no no que sea buena o que sea mala pero es una experiencia que me dejó muy marcada digo jugadores ya ahora sí que nuestra generación o un poquito antes van a recordar quién es Sky Turley este jugador de los Santos de Nuevo León bueno en su momento que el juego en contra si no me equivoco contra los Alcones Marinos de Seattle que había una jugada donde lastiman a su coreback él escucha el grito de su coreback y lo primero que hace es obviamente ir a defender esa pues sí eso que tenemos de linoes defensivos de ser protectores sobre protectores contra tu coreback contra tu corredor y la primera reacción de él fue ir sobre el jugador que estaba lastimando su coreback le arranca el casco pierde la cabeza y lo avienta lo más lejos que puede sobre la tribuna sobre la banca del equipo contrario obviamente te cuento esto porque a mí me tocó este fue uno de los jugadores que que me apadrinó que me acogió dentro del training camp allá en Kansas City porque nos tocó hacer el hard knocks del 2007 al equipo de Kansas y yo estaba sentado a su lado cuando ella me había contado la historia dentro de las pláticas que tenemos en la noche en la cena o en el desayuno de todo lo que él había vivido buenas malas experiencias que podía hacer que no podía aprender que es lo que tenía que hacer para poder sobrevivir más de 15 temporadas dentro del NFL y eso me dejó muy marcado este como un jugador que si tú lo ves en su aspecto parecería mal encarado lleno de tatuajes fuerte rudo agresivo era la persona más noble que podías conocer en persona era increíble me contaba parte de su historia que él vivía en Baja California en Los Cabos por cierto ya hemos ido a visitarlo ya nos ha invitado varias veces por allá pero increíble y esa es parte de la historia el haber estado en mi primer año que me toque un hard knocks que me toque escuchar la historia de Kay Turley y luego verme en televisión como yo estaba asombrado sentado a mi lado cuando le estaba contando esto esas historias son increíbles eso es para toda la vida y es para compartir sí que me gustaría que nos compartieras ese momento cuando te dicen que vas a la NFL cuando te dicen que vas a los grandes de Kansas City ese brinco porque pocos lo han tenido o más bien casi nadie viniendo de la UNEPA o del fútbol americano en México y saltar pero cuéntanos ese momento cuando te dicen que vas a ir a los chips fíjate fue un proceso donde obviamente yo en el 2005 ya había decidido jugar en NFL Europa ya había hablado con el coach Frank que no iba a jugar en el último año y me voy a los campamentos me toca estar en el equipo de los entusiones de Etonia y en el último scrimis de calificación previo a a la junta para poder formar el roster es cuando me pasa aquel accidente donde se me rompe la rodilla ligamento cruzado el anterior el posterior se atractura la rótula bueno el catrílago meniscos todo lo que se podía romper ahí tuve tuve esa desgracia hago yo mi rehabilitación regreso a México este para jugar mi último año de liga mayor porque no había firmado contrato o sea no paso yo el último corte por la lesión juego mi último año y yo lo que estaba en mi cabeza era bueno empezar todo el proceso de selección hacer las pruebas en México ir a Tampa Bay ir a hacer todo este proceso para ver si podía ser colocado o a ver si podía yo regresar a ese nivel de lo que me había ido en el 2005 antes de la lesión y justamente tengo la carta de invitación para hacer las pruebas todo esto y es justo en ese proceso que yo recibo una llamada del vicepresidente de operaciones el señor Link de Kansas City donde primero me habla y me hace una invitación a un private workout en Kansas City ellos no habían calificado a playoff esa temporada y dice ven queremos ver cómo está tu estado físico nosotros te estábamos siguiendo desde el 2005 que estuviste con los centuriones de Colonia queremos verte a ver cómo está tu rodilla queremos verte ok hacemos todo el trámite para comprar mi vuelo para poder viajar a Kansas City viajo a Kansas City nervioso estoy en las instalaciones estoy en los lockers primera vez que estaba en un lockers de la NPL y obviamente estoy viendo el lockers de de Willy Shields Willy vaya estaban varios Tony González estaba ahí el lockers y yo estaba y es en serio que estoy aquí sentado estaba el lockers del lago Johnson que era el corredor en ese momento yo dije wow tengo que quitarme los nervios de alguna manera porque ahorita va a venir el coach llega el coach Masco que era el coach de la línea ofensiva y llega el coach Herman Evers y me dice el coach Masco o sea el head coach se presenta a cada uno de ellos te vas a ir con el coach Masco tienes 15 minutos para cambiarte aquí está tu ropa te esperamos en el campo en 15 minutos para hacerte las pruebas yo te voy a estar viendo desde arriba y bueno ahí tienes que seguir las indicaciones del coach Masco ok perfecto me cambio lo más rápido posible en menos de 3 minutos yo ya estaba en el campo 12 minutos antes de que me dijeran de que yo tenía que estar hago las pruebas todas las pruebas de técnica para carrera para pase para salir de trampa obviamente con lectura de defensivas que tenía que hacer todo lo hago se me quita el nerviosismo en el momento que pisé el campo dije nerviosismo afuera hice las pruebas entonces en eso llega el coach Solari Mas Solari que era el coordinador ofensivo en ese año para el 2007 con el coach Herman Edwards y me dice ya está la prueba técnica la prueba de campo pero quiero hacer como un tipo examen verbal en mi oficina vamos a ver unas jugadas quiero ver qué me puedes explicar qué no me puedes explicar todo esto perfecto vamos a la oficina hago las pruebas y empieza ¿qué estás viendo aquí? estoy viendo una formación tal tal una defensiva tal con amenaza de blitz este es el cover el coverback si es pase tendría que estar viendo esto estamos del lado corto del campo necesitamos ver esto esto, esto, esto si es carrera podemos correr del lado izquierdo podemos bloquear así, así, así si es una jugada de trampa expliqué dos, tres jugadas de lo que yo había prevido en el técnico de Monterrey y me dice perfecto no te voy a hacer ninguna pregunta con lo que me explicaste es justo lo que necesito salgo de ahí me voy con el vicepresidente me presenta al que era el gerente general en ese entonces del equipo me dice ¿sabes qué? te hablé con el head coach te hablé con el coordinador te hablé con tu co-dilínea aquí está tu contrato queremos que estés con nosotros no queremos que te vayas a NPL Europa no nada queremos que estés con nosotros este año no firmé en ese momento el contrato yo me regreso a México porque yo les he dicho necesito hablarlo con mi familia y en ese proceso de regresar recibo la invitación también para las Islas de Filadelfia y para los Reyes de Oakland en ese momento y ahí es donde empieza una negociación en unas semanas de la negociación con los tres equipos donde al final de cuentas el equipo de Kansas dice oye ¿qué has decidido? ya hablaste con ellos ya hablaste con nosotros pero bueno nosotros vamos a ir a Monterrey para hablar y comunicar este contrato porque te queremos con nosotros viaja el vicepresidente de operaciones a la ciudad de Monterrey y justamente el 23 de enero se da la firma se da la firma oficial del contrato viajo el día 24 el día siguiente viajo con él hacia Kansas se hace la presentación oficial y el día 25 de enero se hace ya la presentación de medios aquí que increíble historia grandes rasgos grandes rasgos pero que increíble historia la verdad amigos estamos a punto de terminar la entrevista una última pregunta mi amigo Ramiro ya te escribiste al torneo de Madden para la LFA o no vas a participar no te gusta o que onda tengo el Super NES no sé si se puede actualizar para poder jugar ahí pero al momento por otras actividades no voy a participar digo si tengo la consola pero no al momento no voy a participar no soy tan bueno la verdad soy de regular a bastante malito así que prefiero no va a ser el ridículo amigo Cano Rosado un último comentario para Ramiro Pruneda antes de irnos pues preguntarle si voy a regresar seguramente sí porque lo vemos que se está preparando para cuántos años la pregunta es cuántos años más quieres jugar por un pueblo americano acuérdate que cuando se acaba esto se acaba sí estoy bastante consciente de la preparación ahorita que llevo para llegar en vistas de la temporada 2021 hay Pruneda para el 2021 y va a haber Pruneda para el 2022 el 2022 antes de iniciar tomaré una decisión si juego para un año más o el 2022 sea mi último año ahí está ahí está ahí está esa voz Pruneda por lo menos esperamos para dos años más amigo Ramiro muchísimas gracias por tomar la entrevista muchas gracias por tu tiempo fue un placer escuchar de tu voz toda la historia de lo que pasaste para llegar a la NFL muchas gracias Ramiro no muchísimas gracias a ustedes un abrazo Charlie y Luis saludos a toda nuestra gente de la LPA todos los equipos Condors Mexicas Raptors Vinos Fundidores por supuesto Pioneros Osos de Toluca no me va a faltar ninguno por ahí en serio muy agradecidos con toda la afición de que estén apoyando este gran proyecto viene la temporada 6 falta ahí que nuestros franquiciatarios se pongan de acuerdo con la gente de la directiva de LPA para ver cómo se va a retomar esta temporada pero ahí los esperamos a los estadios 2021 va a ser una gran temporada si esta 2020 está pintando de manera excelente 2021 no se lo pongan Y la otra leyenda también del fútbol americano en México amigo Carlos Rosado muchas gracias como siempre un placer compartir cámaras y micrófonos contigo Muchas gracias Luis muchas gracias Ramiro grandes experiencias y bueno un saludo a toda la afición de la LPA Muchas gracias nos vemos la próxima semana gracias en verdad a toda la afición por seguir estas conexiones recuerde señoras y señores que el deporte se divide en dos el fútbol americano y los demás gracias